Hola No puedo, marico, no puedo, digo ¿Estás suelito? Una suelita, viejo, ahí está con un poco de gente Ah, no, te veo, marico Te voy a apoyar, amigo Me van a ir entrando por la pared No, si hay un tanque, no, marico, a la diga Ah, ahí está De nuevo Soy un perro De nuevo Como a 5 saltos al lado 10.000 minutos, 6, 7 Ahí Está bien, ropa Jijiji Qué balas, marico Eso es como darte cuchillo 5 veces No, yo estaba debajo del De nuevo A ver Es como darte cuchillo, marico Cuchillo por 5 Cuchillo por 5 Cuchillo por 6 veces No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Dónde estás? Adelante hay más Uy, arriba en la montaña, arriba en la montaña ¿Vale? Sí, pero no, 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 no Lleva en la montaña, abajo en el ocho abajo E continuó la esquina ¿Qué poquina, ahora yo? ¿Por qué tienes que gritar así? ¿Quieres montar semi-mots? ¿Cómo se toca la corneta? No sé, güey. ¿Para qué montan arriba? Espérame, espérame. Vale, pero ¿cómo te vas a montar? Acá te he parado, eso. Te vas a caer, güey. Eso, vamo. Un tupamaro. Por el caminito, mira. Tengo que respetar las reglas. Sí, hay una mina por ahí. Sí, un semáforo, yo. Ya, yo me robaste, caro. Venga, me lo quito de igua. Coño, pero déjeme... Ay, espérame, falta de... ¿Por qué tengo la cámara? Carrito de huespón. Mira, un tanque allá adelante. Che, nos lanza una mina, va a salir un bumbay. Ahí. ¿Dónde vas? ¿Qué están haciendo? Dale para ahí. Mira, no hay para aquí atrás. Viene, viene. La mata. Sigue el carro. Sigue el carro. Mira, el tuyo tengo acá al de gente, marico. Dios. Chavo, pero matas a alguien, man. Marico, me dieron cuchillo, güey. Cuchillo, pero si estás dentro de casa, güey. Jajajaja. Cuchillo, cuchillo, güey. Jajajaja. Eh, montame la metralleta, man. Mira, mira, en el fondo, en el fondo. Allá adelante, allá adelante. Eh. Allá adelante, adelante, adelante. Listo, listo, listo. Ay, yo atropellé a otro. Me va a matar, me va a matar. ¿Atropellenos o no? Jajajaja. Atropellenos, cabal. Jajajaja. 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 Jajaja. Cuchillo, m****. Tengo la madre. Jajajajaja. Jajajajaja. Tiro el SDL SE7. En ruido la chanquilita, m***, Tiro las botas, m***, con las botas de él. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Tiro las botas de él. Tiro la chancleta, m***. con las botas de él. Ah, m***. Jajajaja. Jaja. Jajajaja.